¿Precisás dar un salto largo? ¿Pasás las noches en vela? Estás pensando, ahora, ¿cómo la remo? ¿Querés terminar la carrera? ¿No te cansás de andar a las corridas y diciendo vaya, vaya, vaya? ¿Estás en la lucha y no encontrás la llave? En una de esas yo te ayudo. Extraño a mi peluquera. Ya nadie me deja el pelo como me lo dejaba Lina. Pensás que podés con todo, pero cuando llega la noche decís, no me da ya. Al final, terminamos reclavados. Adalberto se fue de vacaciones. En un rato, llega Rocha. Cuando se me reseca la piel, me paso en la cara a té. Yo amo a Ecuador y Walter Polo. Pocas nueces. Se hizo lo que se podio. No, 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 no Gracias por ver el video.